también aquí estamos con mi mamá traje a dar una vueltita aquí una paseadita aquí en la calle le vamos a comprar una fruta y ya no vamos a ir a la casa no nos vamos a bajar el carro porque si le decimos que vamos a se enoja la vieja se enoja la vieja que es de onda así mira ya nos vamos a ir eso es desgraciable la fruta nos hacen un vasillo bien chiquito ahí tengo yo vasos y todo aquí estamos con mi mamá como la paciente aquí en el carro a gusto pero no soy yo ¿quién es? si soy ¿eres tú? como no aquí ando con mi mamá la traje a comprarle una fruta vine por ella un ratito aquí para saludarla mira la arreglaron re bien y de aquí a ti ya eh viejilla volada estamos voladas las dos eres re volada viejilla ¿por qué eres tan volada? no ella no sabe ¿tú de dónde eres? ¿de Tamazula, Jalisco o de La Garita? de Tamazula ¿sí? ¿cuántos años tienes? ¿años? eh pues no me he casado ¿80 no? 80 80 años ¿estás chiquilla todavía? pues yo estoy mal ¿sí? ¿tienes 40 años cuando me tuviste a mí? por ahí por ahí ay mamá estabas bien joven pero tomas unos 40 que les dé está bien eres bien por acá hijo por acá por acá por acá por la otra ventana ay no le dijiste si le dijiste pobrecito ¿ya sacaste la bola? ahí está está re bueno ahí está mira una frutita aquí con mi mamá le va a usar ¿eh? se está esperando si me va a dar el cambio nos da un tantito de esto aquí estamos comprándonos una fruta con mi mamá ay le dijiste esto ok sale gracias primo ahí está toma ay no cuídamelo está muy fino no 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 esténlo ahí y usted no lo comemos no es para ti ¿no te gusta? no es que tiene ahí muchos ¿le apago el aire o qué? apágale yo ya no quiero a ver a ver cómo está de esta manera a ver si no se nos va a tirar aquí del verte ¿no hay una garra por ahí? ¿no? cuando está aquí ¿no? nosotros vamos a llegar con María ok a que coman ahí dile ellas dile que se la traje se la llevaste a María dile toma te traje una fruta desgraciada ¿quién? María ¿fue contigo? ¿Maruca? no, no sabía yo ¿tu hija? pastica tiene los lentes bueno está ¿no te gustó? está muy ácido es el limón ahí mira vine a traer a mi mamá un ratito a a pasear le compré una fruta ¿a quién? a ti y pues ya llegamos aquí raza aquí llegué con mi mamá ¿ya le dijiste? muchas bendiciones para todos que Dios me los bendiga ahí estamos manda un abrazo ¿está buena échale? este es puro pedo ¿pedo? puro pedo mmm ya acá no es este no es este para arriba el mango échale ¿de aquí? mmm no puede ¿no quieres mango? sí suéltalo ¿quieres una? este es para ti hijo ¿otro? sí vas a comer ¿no hay macarrilla? ah, para afuera no pasa nada ahí está muy rosa aquí con mi mamá ya me voy ya me voy y yo también ya sabe que me vaya tú te vas a quedar aquí ya me voy a trabajar a echar regalos para seguirte comprando más regalos ¿ok? échame la bendición por favor espérame hasta aquí va aquí échame la bendición yo te bendigo de nombre del padre del hijo del Espíritu Santo amén ay, viejilla chula ok, mami ya me voy y este quiero que no vayas a andar haciendo cosas malas no, no, no ¿puedo tener otra novia? por ahí está la de esa mamá ¿puedo tener otra novia? ¿te no tengo novia? ¿puedo tener dos mujeres? pues, voy a tener hasta diez ¿sí? ya estás grande ¿pero diez mujeres? pero ya que tengas tu esposa pero, ok ¿pero cuántas mujeres puedo tener? ¿cuatro? está toda madre no, digo diez pero, pero si me caso no puedo tener más de diez no, nomás cuatro ¡ay, ay, ay! no, no, cuatro no una tres ¿tres? tres ok, si yo me caso ¿cuántas mujeres puedo tener? ¿una o cuatro? está toda madre me están dando chance de tener dos mujeres ya ves, para que tú te doy tres también ok, mamá pues, ya me voy voy a trabajar no traes tus billetes yo no, no pero ya me los comí ya me los chingué todo me lo digo me los eché en en busgueras no, estuvo bien, estuvo bien ¿sí? está de buena ahí me voy me tragué todo ahí me voy chiquilla moño ay una nalgada una nalgada espérate una nalgada ¡ay, chau! ¡llego! ¡ay, chau! ¡ay, chau! ¡ay, chau! ¡ay, chau!